Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu nunca vestida mía Lo mucho que yo te escribo Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber es lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo te escribo Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber es lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo te escribo Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te quiera Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber es lo que quieres de mi El miedo que me has querido Y como quieres que te quiera Yo lo que quiero saber es lo que quieres de mi Si tu nunca me has querido